Omar Grafiña, ex jefe de la Fuerza Aérea en la dictadura argentina, está siendo juzgado por la desaparición, en 1978, de la hija y el yerno de la vicepresidenta de la Organización Humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo. José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roy Simblit fueron secuestrados por efectivos de la aeronáutica el 6 de octubre de 1978 y siguen desaparecidos. La particularidad que tiene este juicio como adicional es que es el primer juicio oral en el que va a estar sentado como acusado Rubens Grafiña desde el juicio a las juntas que se hizo en el año 85, juicio en el cual fue absuelto. Además de Grafiña, de 90 años, comparecerán al juicio dos de sus subalternos, Luis Trillo, que dirigió la Regional de Inteligencia de Buenos Aires, y Francisco Gómez, ex personal civil de inteligencia de la regional. El abogado de Gómez afirmó que se trata solo de venganza. Lamentablemente, Abuelas de Plaza de Mayo, en una aureola de santidad, es mucho lo que han hecho en recuperar nietos y en su lucha, eso es innegable. Pero también en ese camino se han ido por el camino de la venganza. Y eso es lo que están buscando contra este pobre hombre. Unas 30.000 personas desaparecieron en la dictadura argentina, según organismos humanitarios.